Bomberos se arriesgan para rescatar cuerpos. Arriesgado trabajo cumple el personal del CBVP de Ayolas. Foto, gentileza. Bomberos voluntarios Ayolas. Seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. El grupo SAR del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, CBVP, se encuentra trabajando arduamente en el rescate de los cuerpos de los tripulantes que perdieron trágicamente la vida en la tarde-noche de este miércoles, en zona de la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones. Entre los tripulantes fallecidos se encuentran, el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Max Luis Neiting, el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti. Estamos trabajando, sentimos mucho frío, manifiesta una publicación en la página en Facebook de la institución. Además, el escrito informa que el agua casi tragó a uno de los voluntarios que se encuentra realizando labores en la zona del accidente aéreo. La tarea está difícil pero hay familias que esperan los restos de sus seres queridos. Seguimos adelante con la recuperación de cuerpos con abnegación, valor y disciplina, expresa el posteo. Somos el grupo SAR, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, CBVP, estamos trabajando, sentimos mucho. Posted by Emergencias 132 TV on Thursday, Juli 26, 2018 Restos de víctimas son llevados a la morre de Asunción, acto criminal, difícil. Proceso de identificación de cuerpos en Grecia Apoyo del BID para promover inversiones en eficiencia energética Campesinos absueltos no deben estar ni un minutos más en prisión. CEP envía sus condolencias a familiares de víctimas Contenido externo patrocinado. ¿Cuándo? Esperamos. En fin.